Hola student, vamos a hablar de los temas mencionados en la guía de emprendimiento y cátedra Listeis. En los temas de emprendimiento son niños emprendedores. Se envió en la guía dos links para observar los videos de niños emprendedores. Con el primer video que trata de dos hermanitos llamados Sebastián y Brandon Martínez que crearon una pequeña empresa de calcetines y ellos realizan sus propios diseños. Con base a este video deben resolver en su cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿Cómo los dos hermanos empezaron a ser pequeños empresarios? B. ¿Qué otras prendas están confeccionando los hermanos Martínez? C. ¿Por qué consideras importante ser una persona emprendedora? Y por última pregunta, ¿consideras importante el apoyo de los padres para ser pequeños emprendedores? Con el segundo video que dice 10 niños emprendedores que hicieron su sueño realidad, con este video debes mencionar los 5 niños que más les llamaron la atención y escriben en su cuaderno cómo estos 5 niños empezaron a crear su propia empresa. En la lista lista tenemos el tema de los valores y los antivalores. Para esto mencioné un link donde ustedes deben dirigirse en allá, observar el video y resolver en su cuaderno el primer punto en donde deben realizar un collage con imágenes representativas de los valores que vieron en el video. Y como segunda actividad del mismo video deben mencionar también 5 antivalores y escribir un ejemplo de la vida cotidiana con cada uno de ellos. Les voy a mencionar un ejemplo. Un antivalor que encontramos hoy en día es el egoísmo. Y si nos vamos ahorita a la actualidad con lo que está pasando en este momento en nuestro planeta Tierra, el egoísmo abarca a muchos de los seres humanos. Muchas personas que tienen cómo ir a los supermercados y abastecer su canasta familiar dejando atrás y olvidando que hay otras personas que no lo pueden hacer y que no tienen cómo llenar su canasta familiar. Este es un ejemplo del egoísmo en el ser humano. Recuerden que le habló la misis Tatiana, Liceo Campestre en Casa.